En la zona de las altas montañas se mantienen activos diversos incendios forestales que están siendo atendidos por jornaleros brigadas contra incendios de autoridades de protección civil. Durante el día lunes en el municipio de Naranjal, en el Cerro Nenetska, se activó un incendio forestal que por la tarde-noche quedó controlado. También durante la noche de lunes se reportó en la localidad de Xocotla, que se ubica en los límites de Chocaman y Coscomatepet, el inicio de un incendio. Esta mañana, elementos de protección civil municipal y policías municipales de Chocaman se encuentran realizando labores para sofocar el fuego. Asimismo, se reporta en el municipio de Apatlagua, Dizongolica, que hay incendios activos en los cerros. Las autoridades locales y estatales continúan haciendo el llamado a no realizar ningún tipo de quema en todas estas regiones. Para RTV Más Noticias, Diana Bustamante. Gracias por ver el video.